La, 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 la La en agua que tu llevas, la en agua que tu llevas Mi madre te la aportó Dale niña tu a la goma Que así te quiero yo Dale niña tu a la goma Buenas noches, Berlanga. Bueno, vamos a agradecer al ayuntamiento, al que haya hecho posible que estemos aquí esta noche, como ya nos ha presentado bien el presentador, somos Moncovil, de Villafranca de los Barros. Vamos a comenzar con una danza cacereña en la que se habla de las buenas mozas que hay en Coria, de cómo tienen más aleros las de Casillas y que para saltar y brincar las mejores son las del pequeño pueblo de Cachorrilla. Bien, vámonos de ronda con Casillas de Coria al son del tambor. ¡Gracias! 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 Salga del taller, ya sabes dónde te espero, la verdad no me gusta. Salga del taller, ya sabes dónde te espero, la verdad no me gusta. Salga del taller, ya sabes dónde te espero, la verdad no me gusta. Que se ha caído del cielo, eres una palomita que se ha caído del cielo. Salga del taller, ya sabes dónde te espero, la verdad no me gusta. Salga del taller, ya sabes dónde te espero, la verdad no me gusta. Salga del taller, ya sabes dónde te espero, la verdad no me gusta. Esta procede de Castiblanco y es también conocida con el nombre de J. Amartelá. Una de sus estrofas dice, para tocar la guitarra se precisa tener uñas, y para bailar salero y para cantar sandunga, que son las condiciones necesarias para rondar a las mozas. A las mozas de antes, a las de ahora no. Rondeña de Castiblanco. Para tocar la guitarra se precisa tener uñas, y para bailar salero y para cantar sandunga, para tocar la guitarra. ¡Cantando! 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 Cántamelo a Barbelá, cántamelo a Barbelá, que la rondeña de todo, ya que siempre me ha gustado, la tonta a Barbelá, cántamelo a Barbelá. Si me quieres, dímelo, si me quieres, dímelo, y si no, dame veneno. Una es la primera dama, que haga nunca su dueño, si me quieres, dímelo. ¡Aplausos! 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 Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!